Vamos ahora con el subtema 3, en el que continuaremos trabajando el tema de los layouts, pero vamos con los viewports dentro del layout. ¿Qué es eso de los viewports? Los viewports son pequeñas ventanas dentro del layout que nos permiten ver secciones seleccionadas por nosotros del dibujo que tenemos realizado en el label de model. En este momento, en esta figura número 3, este, la parte grande señalada en azul, sería el layout completo, el papel para imprimir. Y los viewports son estas pequeñas ventanas. En este caso, en esta fotografía hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viewports. Sí, podemos dibujar viewports de diferentes tamaños y de diferentes formas, como es el caso de este ejemplo redondo. Como este es un tema complejo, posiblemente ustedes necesiten escuchar explicaciones adicionales y hacer prácticas adicionales para poder dominar el tema. Les he incluido este video que les recomiendo que vean sobre una persona que explica cómo crear múltiples viewports en un layout. En este tema de los viewports, también vamos a usar ese aprendizaje del módulo 4, la lección 2, en el que trabajamos el tema de la escala en los dibujos de ingeniería. En ese momento hablábamos de las diferentes escalas y qué significan esas escalas y, sobre todo, esta imagen que nos va a ser especialmente útil en este proceso de qué tipo de dibujo es recomendable en qué tipo de escala. Habiendo desempolvado este aprendizaje del módulo 4 y confiando en qué ustedes van a repasar tanto el contenido de la presentación como los videos, vamos a una práctica per se. Volvemos al punto donde dejamos nuestra hoja de plano en donde está ese bloque de título o membrete y necesitamos en primer lugar sacar ese membrete del layer 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un layer a ese membrete. Vamos a ver si, perfecto, yo ya creé aquí un layer para title block y lo transformo para que funcione en esa hoja de título, en ese layer de hoja de título. Ahora, lo mismo necesito hacer para los viewports, necesito crear un layer para viewports, ya esto es para nosotros una actividad rutinaria en la estrellita, viewports, así mismo lo voy a llamar, usted puede llamar como desee, pero le recomiendo que sea alusivo a la actividad que está haciendo ese layer. Y aquí vamos a implementar algo particular, si usted desea que sus ventanas se vean a la hora de imprimir, lo deja tal cual. Pero si usted desea que alguno o va o todos los viewports no se vean a la hora de imprimir, usted le puede dar no imprimir desde aquí, desde el layer en esta característica de plot y le dice no lo imprimas. ¿Qué quiere decir eso? No va a imprimir el marco del viewport, pero sí va a imprimir lo que está dentro del viewport. ¿Cómo creamos un viewport? Aquí en los labels vamos a layout, activamos ese. Y luego vamos a crear el viewport más fácil de todos, el de rectangular, ese es el primero. Entonces, rectangular y voy a ir hasta la mitad más o menos. Y ahí está nuestro primer viewport, que es una ventana, este espacio es en realidad una ventana al espacio de model. Noten que lo que se está viendo allá en esa ventana es todo lo que hay en nuestro dibujo en este instante. Entonces, esa ventana yo la puedo modificar a deseo, puedo subirla hasta acá, puedo agrandarla hasta allá, puedo hacerla más pequeña si fuera mi necesidad. Entonces, en este momento la vamos a dejar hasta allá. Otra manera de, otra forma, otro tipo de figura de layout para hacer viewports es haciendo la figura que yo desee. Me explico. Por ejemplo, yo puedo hacer acá una figura caprichosa, que podría ser algo así. Y allí está un viewport de la forma que yo desee. Desde luego, de la forma que yo desee, que me sea útil para mostrar los dibujos. Y el último es el objeto. Yo puedo convertir cualquier objeto en un viewport. ¿Cómo? Vamos a hacer la más fácil de todas. Círculo. Aquí yo tengo un círculo. No lo quiero ahí, lo quiero un poquito más centradito allá en esa muelita del anterior viewport. Y vuelvo al layout de viewport. Le digo, conviérteme cualquier objeto, que básicamente es lo que significa este icono, en un viewport. Entonces, yo convierto ese círculo en un viewport. Y ahí está mi dibujo. Entonces, yo puedo hacer figuras de viewport como yo desee, desde luego usando la lógica para qué las necesito. Ok. Voy a borrar estos dos, porque para el propósito del ejercicio que voy a enseñarles, no las necesito. Pero usted las puede usar cuando las requiera. Para lo que yo les voy a enseñar, yo necesito que voy a usar un único viewport para ese dibujo. Y voy a centrar mi dibujo aquí en el viewport. Pero miren lo que va a pasar. Lo que estoy moviendo es el espacio de la hoja de papel. No estoy moviendo el dibujo. Entonces, yo tengo que hacerme consciente de en dónde estoy trabajando cuando uso los layouts. En este instante, yo estoy trabajando en el papel. Si yo hago doble clic dentro del viewport, de una vez los marcos se colocan como más brillantes. Y eso lo que deja saber es que yo estoy trabajando dentro del dibujo. Y lo puedo agrandar. E incluso puedo hacerle cambios. Aquí me hace mucho estorbo el grid. Entonces, lo voy a apagar. Esta palabra. Por ejemplo, yo tengo dos garajes. Entonces, voy a escribirle garaje número uno. Me di cuenta que esa modificación la necesito. Y puedo modificar. Y si voy a mi model, se van a dar cuenta que el cambio fue hecho en realidad dentro del dibujo. Ahora bien, aquí estoy dentro del viewport. Simplemente haciendo clic fuera del viewport, estoy fuera del viewport y vuelvo al papel. ¿Qué nos va a pasar? Esto les va a pasar. A todos nos pasa, al más experimentado o al más novato en AutoCAD. Va a sucederles esto. Resulta que usted se acerca mucho y usted hace doble clic. Ahí está en el viewport. Y usted está dibujando y decide hacer un pequeño cambio de lo que usted desee. Recuerde que puede editar lo que quiera del dibujo. Y ya lo hizo y ahora no sabe cómo volver al papel. Por más de que se aleje, ahí se está alejando del dibujo. No se está alejando del papel. Entonces, ¿cómo hace para volver al layout? Al papel. Recuérdelo bien. Cuando eso le está pasando, siempre le va a aparecer aquí la palabra model. Aquí. No es este model de dibujo. Porque por más de que usted vaya a model y regrese acá, va a seguir teniendo el mismo problema. Si usted hace clic en el model que está al lado del grid, entonces vuelve al dibujo y allí salió del problema. Créame, estoy segura que le va a pasar. A todos nos pasa. El detalle está en que pueda recordar ese pequeño detalle de en dónde sale de la priega. Lo siguiente que necesita saber es que usted va a querer, este layout existe, usted lo está creando, para propósitos del ejercicio, para mostrar esa planta de esa casa. Ahí está, qué planta tan bonita. Pero resulta que en este instante ese dibujo no está en escala. Se ve bien allí, pero no está en escala. Y no estar en escala es un error garrafal para un dibujo de construcción real, de la práctica profesional real. Entonces, usted necesita ponerlo en escala. ¿Cómo lo pone en escala? Simplemente marca el viewport. Aquí. Dibuja dentro del viewport. Hace doble clic dentro del viewport. Se asegura que el marco esté como brillante, que usted está trabajando en el viewport. Y cuadra la escala. La escala, volvemos acá, dice que para plantas de piso, usted puede usar escala un octavo o un cuarto. Vamos a ver cuál de las dos escalas no funciona para este tamaño de papel, que es tan pequeño como 11 por 17. Así que un cuarto. Vamos a probar un cuarto. Demasiado grande. La escala, se me sale, los bordes de la casa se salen del papel. Entonces, tengo que probar una escala un poquito más pequeña. Vamos a la siguiente recomendada. Un octavo. Ah, perfecto. Esa es la escala. Lo centro lo más que yo pueda. Y hago clic afuera. Allí está el escalado. Si yo vuelvo y hago clic adentro, tiene que mantenerse la escala de un octavo, aquí abajo. Si usted por accidente corre la ruedita del mouse o mueve algo, mire de una vez que la escala se desconfiguró. Usted tiene que volverla y poner la escala y volver a cuadrar y centrar su dibujo. Tiene que poner mucha atención que por un clic que no debe dar, usted descuadre la escala de su dibujo. Así que en este instante, su dibujo está en escala un octavo. Eso quiere decir que aquí, en el espacio del layout, aquí, usted le tiene que poner un octavo. Perdón, no lee la barrita. Un octavo. Allí está su escala de dibujo debidamente identificada. Un octavo. Y este es el viewport y esa sería, desde luego, por favor, edite el nombre del estudiante. El cliente. ¿Qué sería el cliente? El cliente sería el curso CE 1010. Ese es el cliente. El proyecto. My first floor planta. Mi primera planta de piso. Ese es el nombre del dibujo. La compañía, la hoja, todo eso, usted lo puede editar. Y ya tiene un excelente ejercicio desarrollado de viewports. Usted puede mezclar diferentes viewports, pero si la escala de esos viewports en un mismo plano es diferente, usted tiene que colocar aquí escala variable y escribirle a cada uno de los viewports la escala en la que ese viewport está. Hasta aquí, miren, por ejemplo, el viewport está en escala 1.50, 1.20, 1.20, 1.20, escala 1.2, ¿ven? Y entonces no hay un título de escala en la hoja, en el título, en el membrete del plano, porque esa escala está contenida y varía de acuerdo a los viewports. Tiene que, son cosas neurálgicas en el ejercicio de la profesión de ingeniería. Hasta aquí este video y hasta aquí este módulo 10.